Buenas tardes, su escritora Rosmarita Pia va a dar un recorrido por su obra literaria. Lo va a ser de la más reciente a la primera obra. Hay series que voy a agrupar, hay series de dos y hay trilogías. Este es el recorrido del año 2018 con la novela más reciente incluida. Inicie mi carrera literaria en el año 2000, tengo 22 novelas publicadas, fundadora del grupo literario Letras de Fuego. Creé en colaboración con el doctor Gustavo Salón Inicia Barrante el programa sociocultural Siembra de Lectores que actualmente tiene 302 círculos de lectura presenciales y uno virtual en Facebook con 5.887 lectores. Comenzamos este recorrido, La noche no dura para siempre, mi novela más reciente. Bachira Fuentes es periodista investigativa del diario Mercurio. Aunque su vida profesional es un éxito, su entorno personal y familiar se ven oscurecidos por una serie de sombras que la colocan al filo de un abismo mortal, vida de compromiso, semblanza de mi madre Rosa Rodríguez de Tapia, maestra consagrada, esposa, mujer ejemplar, que a lo largo de gran parte del siglo XX esforzó junto a su esposo Santiago un hogar sostenido con valores bajo el criterio de respeto, responsabilidad, amor, unión, solidaridad que aún deben ser cimientos de toda familia. El murmullo de la sombra, el temor ante la muerte y lo que representa uno de los más ancestrales miedos que es al quedarnos solo y lo que eso significa. Yasmina experimenta ambas experiencias en un momento crucial de su vida. ¿Qué hay detrás de las visiones de Yasmina? Si es que son visiones, ¿existe realmente una vida después de la muerte? ¿Será posible tender puentes entre esta y la otra realidad? Lea el murmullo de la sombra. La otra novela, un grito desde el silencio. El acoso es un nefasto mecanismo de agresión que viene acompañando a la humanidad desde los tiempos remotos. Sin embargo, en los últimos años se ha presentado especial atención, teniendo en cuenta la complejidad de su trama y los múltiples efectos en las víctimas, el agresor y los espectadores. Un marco tenebroso en torno a niños y jóvenes, quienes por serlo resultan vulnerables ante el flagelo. El poder desenmascara. Un presidente, el presidente de la república, fallece. Su ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitirle a los opositores que se enteren de los graves problemas que amenazan al país a causa de una muy mala administración. Mientras que el vicepresidente, ocupado en su campaña electoral, tiende a buscar el modo de salvar la situación sin arruinar su carrera política. El arco iris sobre el pantano es un homenaje al educador, a la maestra sombra que es capaz de construir un puente de amor para incluir a un niño con una condición de autismo. Síndrome de Asperger. El otro tema es el acoso laboral. La recreación del infierno que tienen que vivir muchos empleados cuando hay cambios políticos en el gobierno. Mujeres en fuga. ¿Cuándo las adicciones son un pasatiempo o son una adicción? ¿Cuándo amamos y cuándo dependemos de que nos amen? ¿Cuándo pasamos los límites que dividen estos terrenos? Y sobre todo, ¿cómo se enmienda una vida que haya caído en el vacío de las adicciones? Esta novela expone los estrágicos que causan las adicciones contemporáneas, tales como el juego patológico, la compra compulsiva y la adicción afectiva. Los misterios del olvido. ¿Qué pasaría si el cerebro decidiera, como parte de un mecanismo de defensa extrema, a aislarnos por completo, de un ambiente que identifica hostil y agresivo? ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadenaron semejante reacción? Jaime pierde la memoria y lo olvida todo, excepto a su primera novia, Margarita. Una historia llena de misterios, suspensos y amor. Niña bella, Sayuri Moreno es una niña de clase media destinada a una vida llena de comunidades. Sin embargo, desde su temprana infancia tendrá que enfrentar una serie de retos. Cuando su padre pierde el empleo y cae en la extrema pobreza, cuando parece que todas las esperanzas se agotan y el camino se torna más oscuro, es el momento de hacer brillar la luz interior. No hay trato. ¿Hasta dónde nos hará llegar el barco de la corrupción política? ¿Es que vamos hacia algún puerto guiados por una suerte de piratas de la cosa pública? ¿Estamos en medio de un naufragio? ¿Es posible hacer trato con esta secta de corruptos y demagogos? No hay trato es la respuesta contundente, quesada. La nueva encarnación de los ideales políticos les da a estos malhechores. Agenda para el desastre. Segunda entrega de la trilogía. La continuación de No hay trato. Un personaje en sintonía con fuerzas oscuras. En un ejercicio maquiavélico del poder. El lector verá desfilar, interactuar, a un sucio chacal a su servicio. Líderes sindicatos, empresarios corruptos, ministros inectos y un religioso incendiario. Y toda suerte de sujetos que se agolpan como aves de carroña sobre las culpas descompuestas del poder. El retorno de los bárbaros. Tercera y última parte de la trilogía. El orden constitucional subvertido tras el golpe de Estado al presidente Rufino de León Bustamante, alias El Cuervo. Propicia una profunda reflexión sobre los destinos de un país que avanza entre dos fuerzas en tópico. Las que se describen a los dictados de una ética insobornable y la que se encarga de servir a dudosos intereses. Los ángeles del olvido. En el mundo de hoy es común el debate acerca de los mecanismos para minimizar la amplia risa que separan a los que más tienen de aquellos que todo se les niega. El trabajo infantil es inadmisible. Los niños deben estudiar y vivir su niñez. ¿Cuántas veces la extrema pobreza lleva a esos niños a renunciar a este derecho? Y a su niñez. Y en su niñez los pone a trabajar. La raíz de Loguera. Esta es una serie. Primera parte. Paola sueña visiones extrañas, desconcertantes, donde una antepasada alquimista muerta en Loguera por la Inquisición le deja un diario de su vida en cierre y sufrimiento. Paola viaja al viejo continente en busca de sus raíces y en el cementerio de Plaona en Frolencia contempla varios osayos. En unos de ellos se detiene y percibe estar sobre su propia tumba. El crepitar de Loguera. Los personajes que cobraron vida en la raíz de Loguera están de vuelta en una nueva entrega que se desarrolla en dos continentes y nos lleva otra vez a Estalia, donde entre paradisíacos y cenarios florentinos se desarrolla esta agitada trama, intrigas internacionales, alianza entre la delincuencia y el terrorismo, secretos centrales guardados durante siglos, suspenso. Roberto por el buen camino, la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura. 93.000 ejemplares editados explora las causas y consecuencias de una situación social lacerante como el pandillerismo juvenil y la delincuencia. Está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos lleve a encontrar respuestas que neutralicen un proceso que está en marcha y que amenaza con deteriorar para siempre lo más humano, la cárcel del temor. Es la historia de muchas mujeres que sometidas a la violencia en sus hogares ven pasar sus días con el miedo de convertirse en una nueva cifra dentro de las estadísticas fatales de este terrible flagelo social. Cuando el maltrato es físico, sus heridas dejan cicatrices en la piel, cuando es psicológico las dejan en el alma y las hará morir en vida, aniquilando su dignidad y su autoestima. La noche oscura, después de sacrificarse toda una vida por alcanzar el éxito profesional, Xiomara observa con asombro cómo todo en su entorno se derrumba. Él es capaz de volverse hacia su interior y ahí encuentra su verdadera unificación, descubriendo además su misión en la vida. Recurre a Rafael, su ángel custodia y trabajan justo, juntos, hasta encontrar la luz al final del túnel. Travesías mágicas, un mundo fascinante. Se la hice a mi sobrino cuando tenía cinco años. Es un mundo fascinante, lleno de aventuras que nos invitan a despojarnos de esquemas rígidos a los cuales estamos habituados los adultos. Esta es una travesía mágica, un delicioso viaje a los años de la inocencia, cuando la imaginación se expande con completa libertad y absolutamente nada es imposible. Roselena, Raulito y su amigo imaginario viajan en el tiempo y resuelven situaciones familiares que quedaron pendientes. Y era lo que nadie creía, negligencia, indiferencia. Pero también médicos comprometidos que hacen de su profesión un apostolado. Nos muestra la grandeza del conflicto humano. El ejercicio de la confrontación que todo ser humano que no ha perdido la dignidad es capaz de enfrentar desentraña un espacio sospechoso por su falta de profesionalidad y humanismo, la práctica de la medicina. Diagnóstico NPI, la continuación de ella era lo que nadie creía. Cuántos pacientes deambulan de consultorio en consultorio con una enfermedad sin diagnóstico. Muchas veces humillados y tratados como hipocondriaco por los médicos y por sus propios familiares. Esta novela les da aliento para seguir en tan ardua lucha, pues después de 50 años, un médico consagrado encuentra el diagnóstico. Caminos y encuentros, mi primera novela. En un encuentro con Josefina, Marlene descubre que tiene poderes inusitados desatando un ambismo de confusión. Juegan con amigos a las cartas y la cuija, contactando a personajes del más allá que predicen los movimientos de Noriega. El diablo, la muerte, el ahorcado, la torre y el loco danzan en torno a la baraja del funesto personaje. Este es el recorrido de la obra de Rosmarita Api. Un abrazo y hasta siempre.